Música De jaman perjuang, yore kelingan, panah la nangin Ia enak omeni, anisa iki, odok ansi Asik, jarin hewes benang, kaderhantan Ia enak omeni, anisa iki, odok ansi Ia enak omeni, anisa iki, odok ansi y 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